Bueno, buenos días. Mi nombre es Enzo Oliveros y yo voy a hablar de la FACO más los microdispositivos que se están utilizando hoy en día, que son los MIX, y uno puntual de ellos que se llama el Ice Tent. Bien, sabemos, digamos, que la cirugía de catarata disminuye la presión en todos los pacientes con glaucoma, o la mayoría de ellos, y lo disminuye en distinto porcentaje. Bien, acá tenemos, digamos, un cuadro donde se encuentran muchos microdispositivos en estudio, pero los dos aprobados por la FDA es el Ice Tent y el Travectom. El resto todavía no están aprobados y se encuentran en estudio. Bien, en Estados Unidos, del 15 al 20% de los pacientes que reciben cirugía de catarata tiene glaucoma. Por año, digamos, en ese país se realizan 3.3 millones de cirugías de catarata, lo que implica que por lo menos de 500 a 700.000 también tiene glaucoma. Lo que hace, digamos, que la industria invierta en muchos, digamos, en el desarrollo de muchos de estos dispositivos. Bien. Las características del Ice Tent. Bien. Es un dispositivo que tiene un milímetro, que mide un milímetro por 0,33. Pesa 60 microgramos y es de titanio no ferromagnético. Y ese parenizado, digamos, es lo que nos va a prevenir, digamos, es que esto se obstruya o se fibrose. Se coloca con un inyector de calibre 23 de acero inoxidable y es el dispositivo más pequeño que es implantado en el cuerpo humano. Fue aprobado por la FDA en junio del 2012. Y muchos estudios, digamos, y que todavía se sigue estudiando, avalan la eficacia de este microdispositivo en conjunto con la FACO, que por lo menos, digamos, se disminuye la presión intraocular en un 33%. Acá vemos varios de los estudios que se están realizando, que se realizaron hoy en día. Bien. ¿Y cuándo tenemos un paciente para colocar un Ice Tent? Se puede colocar en paciente con un glaucoma leve a moderado y que esté en tratamiento con una de tres drogas de tipo hipotensoras. Bien. En pacientes, digamos, que no necesiten menos, digamos, sea menos presión, es decir, no bajarlo tanto, pero que por lo menos, digamos, baje aunque sea en algo. Y también, digamos, o sea, el objetivo es disminuir la dependencia de la medicación tópica sin la necesidad de los tratamientos agresivos. Acá lo que está realizando el doctor está acomodando el microscopio de manera, digamos, sea que pueda visualizar bien el ángulo, más que nada en el sector nasal, ¿sí? Y también, digamos, o sea, lo que está haciendo va a girar la cabeza del paciente en sentido opuesto, hacia la izquierda, unos 30, 40 grados aproximadamente, ¿sí? Para tener una correcta visualización del ángulo con la lupa de goño intraquirúrgica. Coloca, digamos, un poquito de visco para colocar la lupa y ahí está viendo, digamos, o sea, cómo con el dispositivo que se va a inyectar el Ice Tent. Bien. Los movimientos, digamos, o sea, tienen que ser suaves, firmes, y es fundamental la correcta visualización, ¿sí? Bien. Ahí podemos observar en la imagen cómo ingresa y el dispositivo lo va a colocar en el trabeculado, ¿sí? Que va a conectar directamente con el canal de SLEM y de ahí, digamos, hacia los colectores. Bien. Ahí vemos cómo lo coloca. Perfecto. Bárbaro. Puede sangrar un poquitito hacia la colocación, digamos, o sea, el sangrado está bien, es un signo, digamos, o sea, de que está bien colocado, ¿sí? Pero, digamos, o sea, puede no haber sangrado y que el dispositivo esté bien colocado igual. En este caso va a colocar dos dispositivos. O sea, en nuestro medio es difícil, digamos, que un paciente venga y se quiera colar dos dispositivos, se quiera colocar dos dispositivos del iStent, ¿sí? Pero ya es difícil, digamos, o sea, que coloquemos uno, ¿eh? Pero bueno, el otro lo va a colocar en inferior. Ahí lo observamos. Y ahí cuando lo coloca, eso, y ya queda implantado. Perfecto. Es un dispositivo muy interesante porque funciona, digamos, o sea, como un bypass que disminuye, digamos, la resistencia del humor acuoso al paso por el trabeculado. Y es una buena opción, digamos, o sea, para retrasar técnicas quirúrgicas que son más agresivas, por ejemplo, para reemplazar a la trabeculectomía, pero no la reemplaza, lógicamente, digamos, o sea, yo no le voy a colocar a un paciente que quiero bajar, digamos, o sea, o llegar a una presión pivotar menor a 12 milímetros de mercurio, un iStent, ¿sí? Pero, digamos, son muy buenas opciones. Y ahí muestra de la manera de los movimientos que deben ser para colocarlos. Generalmente los coloca de temporal hacia nasal. Y lo que nos explicaba, digamos, el doctor es que normalmente lo pone en la zona de mayor pigmento porque sostiene la teoría de que en esa zona es donde está el mayor flujo del humor acuoso. Bien. Bien, en el cuadro superior derecho podemos observar la forma que tiene el dispositivo. En el izquierdo, digamos, sea el lugar donde debería ir colocado. Y debajo, digamos, o sea, cómo sería idealmente la circulación del humor acuoso, ¿sí? Bien. Y como toda, digamos, o sea, como toda cirugía tiene sus complicaciones. Los riesgos, digamos, o sea, y los efectos adversos que tiene van a ser los mismos que en una faco. Puede sangrar, digamos, al perforar el trabeculado, donde se puede provocar un ipema. Y si, digamos, o sea, si se obstruye la visión, lo que podemos hacer, bueno, podemos lavar con la irrigación y colocar un poquitito de visco como para que haga un efecto de tipo tampón. Bien. También se puede generar picos hipertensivos, pero más que nada por el viscoelástico. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, bueno, el doctor acá mostró que lo colocó previo a la cirugía de catarata. Pero por ahí muchos cirujanos que no tienen experiencia en colocar en estos tipos de dispositivos, pueden hacerlo, digamos, al final de la cirugía. Que para esto necesitan la utilización de mióticos, colocación de visco como para ampliar el ángulo. Pero el inconveniente es cuando no hay, digamos, o sea, cuando no se retira de manera suficiente el visco y queda. O sea, posquirúrgico puede hacer picos. Y otra de las complicaciones, bueno, los pacientes con cámaras planas van a tener riesgo de endoteriopatía, lesión de la raíz del iris y lo que dijimos ahora, el posterior ipema. Y puede ser una contraindicación, tal cual. Bien, y la pregunta, digamos, o sea, que nos hacemos todos, digamos, o sea, los que nos dedicamos a esta patología. ¿Cuál es la cuestión, digamos? O sea, que interviniendo en forma más temprana la enfermedad, digamos, o sea, se va a disminuir mucho la morbilidad, digamos, o sea, de la progresión. ¿Se puede retrasar la necesidad de las cirugías más agresivas? Como dije anteriormente, una trabeculectomía, una colocación de una válvula, porque son menos agresivos. Y son procedimientos más seguros y más controlados. O sea, al realizarse en conjunto con una faco, se ingresa una sola vez al ojo y listo. Y, digamos, o sea, los abordajes quirúrgicos dependen lógico de la etapa de la enfermedad. Bien, como conclusión, estos dispositivos, estos mix, o sea, se dice el mix porque son microinvasive, glaucoma, microinvasive, perdón, glaucoma surgery. Como conclusión, digamos, o sea, nunca va a reemplazar a una trabeculectomía. Porque, digamos, o sea, las indicaciones son distintas, digamos, o sea, cuando colocamos un mix, en este caso el A-STEN, la enfermedad debe ser leve a moderada, tiene que ser un glaucoma hipertensivo, tiene que haber un ángulo abierto. Y cuando queremos llegar a un apio target de tipo moderada, en este ejemplo puse 15 y 6 milímetros de mercurio, puede haber la posibilidad también de que el paciente tenga que continuar con gotas. Pero, digamos, o sea, también existe la posibilidad de que no las necesite. Y, lógicamente, que no todos los glaucomas, digamos, o sea, son debido, digamos, a la resistencia del flujo de salida del humor acuoso. Entonces, bueno, por eso no reemplaza otro tipo de cirugía. Y con respecto, digamos, a la trabeculectomía, sigue siendo la técnica quirúrgica de elección en los glaucomas más avanzados, cuando la enfermedad está avanzada, cuando hay un glaucoma de presión normal en progresión, o hay un ángulo abierto, o cerrado, o la intolerancia agota, etc. Ahí lo tenemos al doctor De Negri, que la debería haber dado de ir a la charla, pero por razones personales no la pudo dar, así que, bueno, tuve el honor de estar acá frente a ustedes. Muchas gracias. Aplausos